Chapi, eres un fenómeno tío, aprende a escribir, primero. No, no, que esto ya en serio, quiero saber, porque si tienes siete años puedo entender que habla así, escriba así, ¿sabes? Aunque mi sobrina... Edita, edita, ahora ya no hay tanto... Matame, matame, venga, un dos pa' uno, ¿sabéis así? Solo sabéis ir dos pa' uno. Ay, David, mi buen daño, bro, habla por el chat, estás más duro, estás más duro, chaval, soy malísima, hermano. Yo a mí, yo sé que soy... Soy malo, pero vosotros creéis bueno y sois más malos que la carne de perro, tío. No, no, que me gusta que me digan esto. ¿Para qué lo voy a banear? Me gusta que sean tóxicos. Hay gente muy tonta, tío. Cracket. Qué pesado, tío. Y me ha metido tres balas de arriba, tío. Chapi, eres un fenómeno, tío. Aprende a escribir, primero. Claro. Para SNS.